les doy la bienvenida a TTO INNOVA este es un canal para construir ideas hoy vamos a estudiar un tema que en la teoría es muy complejo pero en la práctica yo considero que es bastante sencillo les estoy hablando de la modulación por ancho de pulsos también conocido como PWM por sus siglas en inglés bien veamos este vídeo manos a la obra les doy como recomendación que cuando un tema les interesa y quieren conocer más sobre él es bueno preguntarle a los expertos o buscar información ya sea en internet o en los libros en este caso vamos a preguntarle a google veamos a ver qué nos dice la modulación por ancho de pulsos también conocida como PWM siglas en inglés de Pulse Width Modulation por ejemplo ya sea para transmitir información a través de una comunicación periódica o para controlar la cantidad de energía que se envía una carga en relación con el ciclo de tráfico la verdad no entendí ni **** a veces la teoría en el mundo de la electrónica y la computación está escrito en chino literalmente especialmente para los principiantes pero con constancia dedicación y sobre todo realizando algunas prácticas podemos entender el trasfondo del tema a continuación vamos a construir un simple circuito para simular un generador básico de señales y así darnos una idea inicial del concepto de modulación para construir este circuito vamos a utilizar los siguientes componentes electrónicos un switch una luz led no importa el color tres cables o lagartos una fuente de poder de 3 voltios en este caso vamos a utilizar dos baterías doble A para armar el circuito conectamos el lagarto rojo a la terminal positiva de la batería y uno de los lagartos negros a la terminal negativa de la batería ahora conectamos el negativo a una de las terminales del interruptor y la otra terminal del interruptor la conectamos al cátodo de la luz led recordemos que el cátodo del led es la patilla más corta para finalizar conectamos el positivo al ánodo de la luz led ok expliquemos esto las dos baterías nos entregan un voltaje constante de tres voltios pero el interruptor detiene el paso de la corriente hacia el led en este momento el voltaje en el led es de cero voltios cuando el circuito está cerrado o sea que oprimimos el botón del interruptor la corriente fluye hacia el led y podemos decir que en el led hay un voltaje de tres voltios ahora bien si la operación de encendido y apagado la realizamos muchas veces en un corto lapso de tiempo obtendremos en el led una señal eléctrica que va a ser fluctuante a veces es de cero voltios y a veces es de tres voltios ejecutemos esto más rápido ahora más rápido ahora yo rápido 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 ah 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 bueno espero que estos actores hayan salido ilesos luego de semejarte porras vamos a recapitular creo que ya podemos tener una idea clara de lo que es PWM lo podemos definir como una técnica utilizada en electrónica para convertir una señal constante en una señal intermitente o fluctuante nos puede servir para controlar el voltaje de una fuente de poder o para transmitir información entre sistemas análogos o digitales pero de esto hablaremos más tarde la frecuencia es la cantidad de eventos que suceden en un segundo y su unidad de medida son los hercios la frecuencia de esta señal no supera los dos o tres hercios la amplitud de la señal en la variación máxima entre el punto mínimo y el máximo alcanzado podemos decir que nuestra señal tiene una amplitud de cero a tres voltios y los ciclos de trabajo es el tiempo en que nuestra señal es positiva con respecto a la frecuencia en el mundo de la electrónica y los micro componentes la velocidad siempre está presente y cada día se busca ir más rápido así que dos o tres pulsos por segundo no son nada funcionales recuerden que el ejercicio anterior lo realizamos con un interruptor el cual es un dispositivo mecánico si alcanzáramos la velocidad de un procesador con este switch lo terminaríamos rompiendo a continuación realizaremos un experimento con un microcontrolador y aumentaremos las iteraciones de dos o tres veces por segundo a cincuenta mil veces por segundo les presento a mi bus pirata el bus pirata es un pequeño dispositivo que cuenta con muchas funciones una de las funciones es un generador de señales PWM enseguida vamos a realizar una prueba con este aparatillo y el resultado lo vamos a comparar con la señal que generamos en el ejemplo anterior conectamos el bus pirata al puerto usb de la computadora y la señal la vamos a analizar utilizando un osciloscopio para aquellos que no saben qué es un osciloscopio es un dispositivo electrónico que nos permite tomar fotos de señales eléctricas en cortos periodos de tiempo como si fuera una máquina del tiempo lo que ustedes ven aquí en la pantalla de comandos del bus pirata no voy a entrar en muchos detalles sobre su funcionamiento o su configuración ya que esto es un tema completo para un próximo vídeo pero lo que estoy haciendo es configurando el dispositivo para generar una señal de 3 voltios a 50 kilohercios o lo que es lo mismo 50 mil eventos en un segundo también le vamos a configurar que el ciclo de trabajo sea del 50% luego vamos a comparar el resultado obtenido en el osciloscopio con el resultado de la lectura en un voltímetro de esta misma señal ok analicemos y comparemos las imágenes de las señales que generamos con el bus pirata la primera imagen representa el momento en que no tenemos señal noten que el voltaje es cero las imágenes 2 3 y 4 son representaciones de señales generadas con una frecuencia de 50 mil hercios todas comparten un voltaje de 0 a 3 voltios pero tienen una diferencia a cada una de ellas le hemos indicado que el ciclo de trabajo sea diferente en la segunda imagen el ciclo de trabajo es del 25% en el cuadro inferior derecho podemos ver la medida que realizamos con el voltímetro de esa señal en ese preciso instante en la tercera imagen el ciclo de trabajo es del 50% igual realizamos la medida de voltaje con el voltímetro en la cuarta imagen el ciclo de trabajo es del 75% y esta es la medida del voltímetro correspondiente a esta señal para comparar mejor las diferencias en las imágenes las vamos a poner juntas y le hacemos un acercamiento también podemos apreciar las diferencias en las muestras de voltaje que obtuvimos en este punto tenemos en la cabeza una única pregunta y para qué carajos me sirve a mí esta vara una de las aplicaciones más frecuentes de la técnica de PWM es la del regulador de voltajes no les había comentado que nuestro fiel amigo el arduino uno también realiza operaciones con esta técnica aquí lo podemos ver en acción atenuando una luz led generando sonidos o controlando la velocidad de giro de un motor entre muchas otras cosas más otra aplicación de la modulación por ancho de pulsos es poder enviar información entre dispositivos de forma analógica para ello se debe controlar la frecuencia la amplitud o los ciclos de trabajo y cada una de estas variaciones se convertirán en parte de un mensaje muy bien hemos visto cómo convertir una señal constante de tres voltios a cualquier otro voltaje entre 0 y 3 voltios también cómo podemos realizar comunicaciones entre dispositivos utilizando una sencilla señal análoga ahora los invito a todos ustedes a aplicar estos conceptos construyendo tus propias ideas anímate gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo y